Queremos desearles una feliz Navidad y un puerpero año a nuestros hermanos Pastor Camil Nader Pastor José Reynoso del Ministerio Peña de Ored del Centro Penitenciario José Antonio Anzuategui en Puente Ayala En nombre del Ministerio de Cristo Libera En nombre de aquellas personas que fuimos allá Lo cual es Estuvimos allá el Apóstol Julio Escobar El Pastor Oscar La Pastora Violeta El Ministro José Luis El Pastor Iván de Pablo El Pastor Jorge El Hermano Efraín Bayona Y mi persona Gracias por habernos atendido allá Mi hermano también Gracias, gracias Para mí fue un honor Haber estado en ese lugar En el cual ustedes Están dirigiendo La Iglesia Hay dentro de ese centro Penitenciario A ustedes A ustedes mis hermanos Y a todo el equipo El cual ahora mismo está representado ahí Más también Yo también sé que hubieron otros ahí Que no están ahí Le damos gracias Y que tengan una feliz Navidad Por proño Por proño nuevo Deseándoles que el Señor A ustedes Le sigan dando Esa fuerza Esa pasión De predicar el Evangelio Hay dentro Ese centro Penitenciario Una vez más Mis hermanos Gracias Y Felicitaciones Desde acá Desde Seattle Washington Los estudios de Cripto Libera Internacional CRIP TV Felicitaciones mis hermanos Y Felicidades Y gracias Y también Gracias Por esos Alimentos Que ustedes nos dieron Ahí dentro De ese centro Penitenciario Gracias Pastor Camil Nader Pastor José Reynoso Y todo su equipo Gracias 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 Y Bueno También aprovecho Ahora Para presentarles A mis hermanos Que hace Unos días Hubieron Unos bautizos Ahí En el centro Penitenciario Es algo increíble Ahí en Venezuela Aquí Así que les presento Una foto De los que Recibieron El bautismo Ahí está Hay tantos hermanos Ahí Así que Hermano Eso fue un paso Tremendo Glorioso Porque aquel Que cree En Jesucristo Y el bautizado Será Salvo Así que Felicidades Y una vez más Feliz Navidad Y un propio Año nuevo Les desea Su hermano Roy Muñoz Y su equipo Del Ministerio Cristo Libera Internacional Los cuales Ya Me suele Me suele Que en Jesús Hay esperanza Que Cristo Nos ama Descantecido Feliz Navidad De no De no